Bueno, este viaje en realidad es un selectivo que se hizo de distintos chicos de clubes de acá de la zona. Tratamos de juntar e invitar un club que se llama Avanzar, que es de Santa Fe. Es una empresa que vende el viaje para ir a jugar ese torneo, el que es la Santa Catarina Cup, allá en Camboriú. Que bueno, ellos te cuentan cómo es todo el torneo, te dicen en qué consiste y bueno, tratamos de juntar todos chicos de diferentes clubes. Había de San Jerónimo, de Libertad, había de Zapereira, de Galvez, del Sporting, había de Pilar, de Progreso, de Nelson, un poquito de todos lados. Y bueno, me llamaron a mí como técnico, si quería agarrar con la sub-12 de ese selectivo y bueno, les dije que sí. Y bueno, ahí empezamos ya hace un año atrás, empezamos todos los preparativos y demás, juntarnos con el organizador y bueno, le dimos para adelante. Le di para adelante una buena propuesta y bueno, la experiencia fue muy, muy gratificante. Me imagino que bueno, no solamente una experiencia linda para vos, sino para los chicos, porque el hecho de hacer un viaje a Brasil, que no es fácil hoy en día. Y bueno, realmente muchos chicos de la zona que está bueno eso, que evidentemente has seleccionado a lo mejor o a lo más destacado también de aquí de la región. Sí, sí, ni hablaron. La experiencia para los chicos creo que fue algo inolvidable. Y bueno, yo creo que fue algo inolvidable, compartir todos esos días juntos, estar en otro país, otro idioma, otras canchas, cruzarse con otros jugadores que no son los habituales, es muy lindo. Y creo que sí, el selectivo está muy bien armado, el grupo está muy libre, muy buen grupo, se armó. Bueno, y creo que fuimos muy competitivos en el torneo. Bien. ¿De qué edades estamos hablando, Uli? Y bueno, contame, ¿se enfrentaron con combinados de allá o cómo era? A mí me tocó ser técnico de la Sub-12, ¿sí? Y los combinados con los que enfrentamos, sí, son todos clubes de allá, de cerca de Camboriú. Son clubes de ciudades cercanas, de no más de 60, 80 kilómetros. Y había, en la otra zona, había un equipo uruguayo también. Ajá, bien. ¿Y cómo era el lugar donde jugaron, las instalaciones, qué tal era también la ciudad y demás? Bueno, con respecto a las instalaciones, había clubes que eran clubes de barrio, humildes, que las canchas no eran muy destacadas, que eran canchas muy limitadas con respecto al campo de juego. Después sí, estaban bien arreglados lo que es el tema de la iluminación, tenían parapelote y todas esas cosas. Y había otras canchas que sí eran un poquito mucho más superiores porque eran de césped sintético, tenían tribuna, y era otra calidad de... era un club más fuerte, se notaba que estaba bien establecido. Bien. ¿Cuántos chicos llevaste, Uli? Bueno, ¿cuántos días estuvieron por allá? Llevamos, en nuestra categoría eran 18 chicos, ¿sí? Y estuvimos 12 días, contando los días de viaje, que fueron dos días y medio, casi tres días, por algunos inconvenientes que tuvimos en la aduana. Bien. Bueno, y me imagino que también tuviste contacto con los padres en estos días, ¿qué te decían por ahí? Que bueno, también alta responsabilidad la tuya de tener que estar a cargo de todos ellos. Sí, con los padres armamos un grupito, ¿sí? De WhatsApp y les informaba, por ahí les pasaba fotos a los más cercanos, y les comunicaba por ahí que nos filmaban los partidos, les pasaban los links para que puedan ver, para que puedan estar comunicados. Así todos los chicos tenían el celular, una vez en el día lo podían usar, así se podían comunicar y podían estar al tanto de todo lo que pasaba en el día. Por lo pronto, una experiencia única y repetible para vos y para todos ellos. Me imagino que también querías hacer algún tipo de agradecimiento y demás. Sí, no, la experiencia es algo muy lindo, la verdad que nunca me hubiera imaginado que por el fútbol conocer un lugar así, un torneo y disfrutar de todo eso. Y sí, agradecerle más que nada acá al club, que me dio la posibilidad de por ahí, de algunos días de ir a entrenar con esos chicos, de permitirme por ahí faltar acá y dejarme ir. Sí, bueno, y a todos los que por ahí me apoyaron y que me decían que les dé para adelante. Y bueno, así que estoy muy agradecido a todos ellos y la experiencia es increíble. Bien, antes de hablar justamente con uno de los jugadores de Unión Progresista que te llevaste, contame un poquito también, ¿pudiste llevarte a alguien de aquí de San Carlos? Sí, de acá de San Carlos llevamos dos chicos. Uno que es el arquero nuestro, de séptima, Santiago Filia, y otro chico es de Central, que juega de volante, Valentino Bertossi, que son los conocidos de acá de la ciudad, que nos enfrentamos varias veces y otro que lo tengo siempre conmigo acá en las prácticas, así que plena confianza en ellos y cuando les hablé a los padres me dieron el sí, así que bueno, creo que ellos están muy agradecidos también de haber podido ser parte de esa experiencia increíble. Vamos ahora justamente con Santiago. Bueno, Santiago, me imagino que contento por esta experiencia que viviste, viajar a Brasil, competir con equipos de allá, bueno, me imagino que algo inolvidable. Sí, sí, algo que probablemente sea una de las cosas que no repita en mi vida. Bien, me imagino que has competido en distintos lugares, en distintas partes, pero a Brasil justamente, me imagino que nunca habías ido. No, no, a Brasil nunca fui acá, sí, competí varias veces acá, pero nunca en Brasil. ¿Y qué tal el grupo que armó Uli? ¿Pudiste a ser amigos? ¿Conocías a algunos de los chicos? Sí, sí, los chicos, mucha confianza, son muy buenas personas. Y también, me imagino que tuviste la posibilidad también de interactuar con chicos de allá, ¿cómo fue eso? Sí, 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 hablábamos todos, sí, sí. Con la limitación del idioma, pero bueno, de todas maneras también tuviste alguna que otra interacción también con chicos brasileros. Sí, entendía algo, pero bueno, no tanto. Bien, ¿y cómo le fue Santi desde el Deportivo? ¿Quedaron conformes? ¿Hubiesen aspirado algo más? ¿O era por ahí ver qué pasaba? No, no hubiéramos, sí, capaz esperábamos llegar a la final, pero estuvo bien llegar a la semi. Bien, bien. ¿Y el nivel de los otros chicos, qué tal era? Eh, nunca vi algo igual, son cosas que, no, acá nunca vi. Bien, bien. Bueno, eso está bueno también, que tengan rodaje con chicos que por ahí también les eleva también la vara a ustedes. Sí, sí, o sea, sí, sí. Santi, ¿cuántos años tenés vos? Tengo 13 años. Bien, ¿y en qué categoría jugás? Séptima. Bien, ¿soñás por ahí con llegar a la primera del Deport? Sí, espero llegar. Ajá. ¿Y cómo es el Uli como profe? Imagino que también lo tenés como profe también de tu categoría. Sí, es re bueno el Uli, la verdad que le tengo mucha confianza. Bien, perfecto. Bueno, Santi, felicidades por haber participado de esta experiencia. Y bueno, te dejo para que mandes un saludo por ahí si querés a alguien de tu familia y demás. Sí, le mando un saludo a mi vieja y a mi viejo que, gracias a ello, pude ir a Brasil.